Ba-ba-ba Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba Ba-ba-ba Ba-ba-ba Anoche quise hablar yo Me obligaste a pelear Ba-ba-ba Esto no es normal Hey, baby, come on Ba-ba-ba Vuelve junto a mí Si tú quieres partirnos Ya es la hora de decirnos adiós Yo sé que no podemos más querernos más Te oí decir el triste adiós Baby, bye-bye-bye Yo sé que no he sido para ti No puedo entender porque te perdí Tú me dejas, me siento mal Ba-ba-ba Dame solo una razón No puedo comprender lo que nos pasó Porque estoy loco y no puedo más Ba-ba-ba-ba No, 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 no Ven, dime la verdad ya Deja de engañarme ya ya Dame un poquitito de tu amor Eres para mí Sí, vamos a compartir ya Como hicimos siempre Este amor Yo sé que no podemos más querernos más Te oí decir el triste adiós Baby, bye-bye-bye-bye Bye-bye-bye No he sido para ti No puedo entender porque te perdí Tú me dejas y me siento mal Bye-bye-bye Dame solo una razón Para comprender lo que nos pasó Estoy loco y no puedo más Ba-ba-ba-ba Dime que nacido yo La razón de la alegría en tu corazón El tiempo nos dejó El recuerdo del amor que un día terminó Vamos a dejarnos ya Todo pasará Nuestro amor llegó al final Yo quiero ver el sol Sin el temor De volver a oír Bye-bye No he sido para ti No puedo entender porque te perdí Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Gracias.